Hola, aquí estamos para una nueva canción. Esta vez les voy a enseñar la canción Amiga del Dolor. Me la han pedido mucho, así que aquí está. Primero que nada hay que usar este capodastro, capo, transportador, cejillo. Tiene muchos nombres, depende del país. Entonces vamos aquí. Tercer espacio, tercer espacio y posición de Re. Yo voy a decir los acordes como si fueran de la posición libre, sin el cejillo. Entonces Re. Esta canción tiene un acorde, o sea, un arpegio. Es como si fuera... Si hiciera... Pero a veces le doblo el pulgar, ¿no? ¿Sí? Y voy variando. Entonces... Aunque tuvo todo a su favor, un tiempo atrás. Ya, lo que hice ahí... Aunque tuvo todo a su favor... Este es un acorde de Mi menor séptima novena, ¿no? Un tiempo atrás... La primera cuerda... Saco el dedo... Tocando... Ojo, que aquí lo que hago es esto... O sea, con el mismo dedo de la mano izquierda hago... Entonces... Aunque tuvo todo a su favor, un tiempo atrás... Aquí es un La7-4... Se le veo partir una mañana... Este acorde es un Re... Máj7, séptimo mayor... Una mañana... Aquí lo que hago es... Con la quinta cuerda... Entonces... Con la vida rota en Mi... Le saco... Al Si menor este... Le saco la quinta cuerda y dejo... Que suene Si menor... Con La en el bajo, ¿no es cierto? El mismo... Mi menor 7-9... Otro corazón que palpita... Lo que hice fue... Otro corazón que palpita... A ir para ir a Do... Sol... Esta canción tiene... Un poquito más de dificultades... A ver... Se repite, ¿no? Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor... No ha podido echarlo de su mente... Igualito... Ahora solo tiene el gran recuerdo de un amor... Y lo que lucharon con la gente... Se llamará José Miguel... Si menor... Fa sostenido menor... Porque es el nombre del que amaba... Eso es Si7... Mi menor... Y aunque ahora... Ya no esté... Ah... Lo que hago aquí es... La... Ta... Eso es un La7... Después... Y aunque ahora... No esté... Todavía... No se apaga... Sol... La tía... La... De su piel... Y si es mujer... No sabe bien... Pues ni siquiera lo ha pensado... Porque está... Segura que... En su vientre va al pasado... Y que volverá a nacer... Ta... A ver... Ahí me equivoqué un poco... Pero no importa... Esto se dice... Ta... 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 Sexta... Ahí... Con la tercera al aire... Ta... Ta... Al aire la segunda... Ta... 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 Aquí hago eso... Miren dónde fui... Después hago... Repito todo eso... Él decía... Yo no sé si estuvo mal o bien... Se repite toda la canción... Ya... Y después se llamará... José Miguel... La... 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 Y después hay un... Un puente... Se olvida de pensar... Sol... Ese acorde es un... La... Abajo... Pero sin tocar la primera cuerda... Son... Igual que eso... Pero lo pongo así entero... Para que me dé el dedo... Para un sol en el bajo... Para que quede... Se olvida de pensar... Sol... Mantengo el sol arriba... Ese... Ese... Ta... Que estás enamorada... Ese es un... Fa sostenido menor... Ta... Séptima... Ta... Si menor... Y de estas cosas va en el corazón... Ya... Y después sigue... Se llamará... José Miguel... Porque es el... Ya... Y ahí... Sigue hasta el final... Y que volverá a nacer... Y final... Ta... 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 Eso es... Un poquito más difícil... Van a tener que trabajar... Pueden devolver el video... Poner pausa... Así es... Nada... Me escriben... Me preguntan... Para aquí... Para que yo les pueda... Eh... Contestar... Y... Vamos avanzando juntos... Pídanme qué canciones quieren aprender... Nos vemos... Nos vemos en un... Próximo video... Un abrazo grande... Siempre para adelante... Se llamará... José Miguel... Porque es el nombre del que amaba... Y aunque ahora ya no esté... Todavía...